En Gran Hermano, sí, en Gran Hermano, mira, ya lo veas, vamos a ver aquí, te lo enseña aquí. Unos intrusos se cuelan en la casa de Gran Hermano, sí, eso es lo que nos ha pasado. ¿Y a nosotros nos ha pasado lo mismo en la casa de Gran Pringado? Sí, esta mañana dos tíos han intentado colarse en la casa de Gran Pringado. ¿Pero quién puede querer colarse en la casa de Gran Pringado? Estos dos. Por aquí. No sé, yo no lo veo. Cállate la boca, venga. Vamos a colar. Ahí va, una. Venga, ahí va. No, espera, mi maldito. ¿Aba, qué? Ahí va. La vajilla de Nati Abascal, joder. ¿Llevas una vajilla en la maleta? Sí, para las infusiones, no las tomo en tazas del Ikea. Mira, eres marica, ¿vale? Vamos a trepar, dame el vacancho. ¿Eh? El vacancho. ¿Qué? Está en tu maleta. Vale, pues no pasa nada, no lo uso. Yo era porque si estaba uso el vacancho y si no, pues no lo uso. No pasa nada. Soy Batman, puedo subir este muro con la chorra. Era para ayudarme un poco. ¡Dios! ¡Dios! Va, 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 va. Dale, pero espera. Robin, coño, dale. Dale, 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 impulso. Que me duele el hombro, dale. ¡Dale, fuerza, tú! Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Estamos dentro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Estamos dentro. ¿Eh? ¿Eh? Entra, ¿no? ¿Eh? No, no, no. Entra. Entra tú y me ayudas a bajar. Pero, pero salta. ¿Eh? ¿Salta? Eh... No, mira, es que hay un desnivel, Robin, muy grande. Hay un desnivel. Es que no lo... Hay casi... Esto es una altura de casi cinco pisos, ¿eh? Pero, ¿cómo va a haber cinco pisos? Robin, de verdad, entra... Vamos a ver, Robin, puedo... Tengo mal el tobillo. Tengo mal el tobillo. Si salto me puedo hacer daño. Tengo mal el tobillo. Bueno, macho. No te lo crees. Tío... ¿Qué haces tú aquí? Están intentando colarse, ¿no? No, no, no. En realidad yo iba... ¡Shh! Caleta, güey. Sí, 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 sí. Estaba... Me iba a colar. ¿Sí? Pues acompáñenme a la garita, que voy a llamar a la policía. Venga. El móvil, el móvil, el móvil, el móvil. Venga. Dame. Alfred. Soy yo. Oye, llama a los bomberos. Es... Un gato, un gato. Se ha quedado atrapado en un gato. Un gato, sí. De verdad, espero que estos dos entiendan que no han sido escogidos para entrar en la casa y dejen de dar por saco de una vez, ¿eh? En serio. Son los dos superhéroes más lamentables que he visto nunca. Bueno, con el permiso de Spiderman Gallego, claro. Ya.